¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy estoy aquí para responder algunas preguntas que me hicieron por Instagram. La verdad es que yo nunca pensé hacer este tipo de vídeo porque como saben llevo tres meses en México y pues antes le tenía pánico a las cámaras, ya que este es el vídeo número 13. Creo que es el que más me va a divertir grabar ya que me encanta interactuar con ustedes. Así que vamos a empezar. Bueno, todas estas preguntas me las mandaron por Instagram. Para los que no sepan cuál es mi Instagram, lo voy a dejar abajo en el link en la descripción. Han sido bastantes preguntas, pensaba que iban a ser menos, así que no sé si me va a dar tiempo contestar a todas. Pero si les gusta y quieren conocerme un poco mejor, pues haremos parte 2. Vale, primera pregunta. ¿Por qué no hablas como española? ¿Hablas como de Aguascalientes? Corazón, love you. La verdad es que esta ya la hemos respondido bastantes veces en el canal de Raulito. Para los que no sepan, es mi novio, es con el que estoy aquí en México. Les voy a dejar aquí su canal para que me vean como más suelta y blogueando. Pero la verdad es que mi acento es único, es de Canarias, no es español. Ya que allá no sé por qué nos soltamos las S. Y pues así me crié. Siempre he hablado así, la verdad. Mi madre siempre me decía, ¿por qué dices adiós y no adiós? Es adiós. Pero bueno, creo que no cambiaré. Me gusta mi forma de hablar. Me han dicho que suena como tabasqueña y también un poco como chilena. Entonces, casi siempre no me creen que soy española. Pero además de que no me creen que soy española, tampoco soy española. Soy alemana. Bueno, soy una mezcla. Y bueno, ese es otro tema. Pero se quejan mucho de que en mis videos pongo alemana probando tacos, española probando cerveza, alemana. Y así voy mezclando porque si pongo alemana, mi padre se queda tranquilo. Si pongo española, también mi familia, mis amigos se quedan tranquilos. Entonces, como para que mi familia esté contenta, yo la verdad me considero de muchos lados. Siguiente pregunta, Eduardo Pérez. ¿Con qué nacionalidad te sientes más identificada? Pues esta es justo la que iba a seguir explicando. Ya que en realidad es como de todas un poco. Porque mi padre es alemán, entonces hay muchas cosas que me siento identificada con él y con Alemania. Porque siempre iba de vacaciones allá. Y también con Canarias porque me crié ahí. O sea, para mí yo soy Canaria. Si me preguntan qué soy, yo soy Canaria. Pero sí, la verdad me siento súper cómoda con las tres. La otra es finlandesa, por mi madre. Sí, la verdad, si me preguntan, soy Canaria. Siguiente. ¿Cuál es tu mayor meta en la vida o si ya lo cumpliste, cuál es? Pues la verdad es que me encantaría como tener mi propia marca de algo. De ropa fitness o de productos fitness. Y pues terminar mis estudios de nutricionista. Ya que estoy estudiando para ser nutricionista. Y soy entrenadora personal. Así que algo sí estaría muy bien. Además también terminé veterinaria. Así que en realidad soy veterinaria. Pero me di cuenta que mi pasión era el fitness. Y por eso pues encaminé mi vida más hacia el fitness. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante de un hombre para ti? Pues en lo primero que me fijo en un hombre es ya en una relación. Que sea leal. O sea, que sea fiel. 100%. Eso es lo primero. Si no ya, si tengo dudas de que es fiel o no, ya ni lo intento. Y luego también pues detallista. Que sea sincero. Que te respete. Y pues lo básico. Siguiente pregunta. Christian Alexis. ¿A las europeas qué les atrae de los latinos? Es una muy buena pregunta. Y pues yo diría que, no sé, como que son más fogosos, más motivados, más... Te endulzan más el oído. Tienen más labia. Y no sé, siento que son más divertidos, no sé, más calientes. Ahí lo dejo. También obviamente el físico. Porque como que son más morenos, con barba, la mayoría. Igual que los españoles, los canarios. La mayoría son morenos y con barba. Y a mí la verdad que me gustan mucho más los morenos ya que yo soy rubia. Siento que siempre, siempre me fijo en los morenos. Con barba. Que no es el caso de Robito, pero igualmente es moreno así que me gustan más. Leo Velázquez. ¿Qué tipo de música te gusta? No sé, creo que los que me siguen en Instagram les he dejado claro que me encanta el reggaetón. A mí la verdad es que para entrenar, para estar aquí de Chile en mi cama, para salir de fiesta, para todo, me encanta el reggaetón. Pero también obviamente tengo mis momentos como de bajona. No sé, escuchar música romántica y triste. De escuchar otro como más rock español o pop en español, pop en inglés. Me gusta bastante también. Y no sé, creo que depende un poco del mood en el que esté. Pero casi siempre es reggaetón. O sea, si tuviera que elegir una, diría reggaetón. Me motiva para todo. Siguiente pregunta. ¿Qué deporte practicas? Pues esto creo que también lo dije en un video de 50 cosas sobre mí. De pequeña, les juro que probé todos los deportes que puedan imaginarse. Porque mi madre era la típica que decía, tienes que hacer deporte. Deporte es muy importante para la salud. Lo tienes que hacer, bla, bla, bla. Y obviamente tenía razón. Pero yo de pequeña como que era como, ah, qué pereza otra vez ir a jugar baloncesto. O qué pereza jugar fútbol. O qué pereza jugar balonmano. Y siento que cambié de deporte como tres o cuatro veces al año. Hasta que encontré el que realmente me encantó. Que es el gimnasio. Que es el que hago ahora mismo con pesas. Y pues aparte de gimnasio, también me encanta el kickboxing. Que también lo estuve practicando un poco antes de empezar con el gimnasio. Bueno, pero siento que con el kickboxing quemaba muchísima grasa. Entonces cada vez estaba más flaca. Y pues no era lo que yo quería en ese momento. Entonces informándome y hablando con nutricionistas, entrenadores. Me recomendaran que si quería subir masa muscular. Empezara a entrenar en un gimnasio. Y eso fue lo que hice. Y fue lo mejor que hice en mi vida. La mejor decisión. Y para los que no sepan de qué hablo. Del por qué yo quería engordar. Les voy a dejar una foto aquí. De el antes y el después. Que la verdad es que viendo esa foto como que me avergüenza mucho. Pero bueno, hay que aceptarse tal y como son. Y pues yo quise cambiar. Y es lo que hice. Siguiente pregunta. Hola Ale. ¿Cuál ha sido la situación más vergonzosa que te ha pasado al lado de Raulito? Saludos. Saludos Arturo. Pues la situación más vergonzosa fue una vez que salimos a comer con Raulito. Y estábamos grabando un video. Y me dio mucha pena porque como que se puso a gritar. Como un loco. Y la gente empezó a mirarnos como ¿qué hacen esos dos? Y yo estaba rojísima. Les juro. No, y la verdad es que fue horrible para mí. Porque ya tenía pena. O sea, ya me daba vergüenza grabar. Imagínense grabar y encima un loco gritando al lado mío. O sea, no. Lo pasé fatal. Siguiente pregunta. Hola Elena. ¿Cuál es tu alimentación para obtener masa muscular y tener abdomen plano? Yo primero que nada decirles que hago planes de entrenamiento y de nutrición. Tengo un equipo que son nutricionistas que me hacen los planes de entrenamiento para mis clientes. Mientras yo obviamente saco mi certificado y en ese momento lo haré yo. Pero si están interesados en un plan pues obviamente me pueden hablar por Instagram. Obviamente me encantaría ayudarlos. Y respondiendo a esta pregunta, ¿para obtener masa muscular y tener abdomen plano? Pues son cosas diferentes ya que un abdomen plano lo puedes tener haciendo un déficit calórico. Es decir que para obtener masa muscular vas a tener que comer mucho más de lo que tu cuerpo gasta. Y si quieres tener un abdomen plano tienes que comer menos. Entonces es bastante complicado tener un abdomen plano y a la vez querer ganar masa muscular. Para que lo entiendan bien, si quiero ganar masa muscular en mis glúteos y quiero agrandar mis glúteos tengo que comer más. Entonces obviamente voy a ganar un poco de grasa en el abdomen. Y ya luego cuando tenga la masa muscular suficiente que yo vea que está bien en los glúteos. Puedo empezar a comer menos para que la grasa del abdomen se vaya. De todas formas si tienen alguna duda me pueden escribir por Instagram. Y pues obviamente me encantará ayudarlos. Vamos con la siguiente pregunta. ¿No te da pena hablar de ciertos temas incómodos en YouTube y saber que toda la familia los verá? La verdad es que no. La verdad es que mi familia es muy transparente. No sé, puedo hablar de cualquier tema con ellos. Y la verdad es que cuando pasan situaciones incómodas o quiero saber algo o necesito un consejo. Siempre acudo a mi familia. Entonces no tengo nada de qué avergonzarme. Y no sé, siento que tu familia es la primera que te apoya. Y que es necesario tener como una buena comunicación. La verdad es que si los ven mejor. Aparte de eso también tengo muchísima confianza con ellos. Entonces siento que puedo hablar de cualquier tema y me van a apoyar. Siguiente pregunta. Diego, ¿te arrepientes de haber dejado Islas Canarias? Pues la verdad es que no. O sea, siento que cada situación y cada decisión tiene cosas buenas, cosas malas. Lo malo es que obviamente he dejado a mi familia en la isla y a mi perrito. Y obviamente los echo de menos. Lo bueno es que conocí a Raulito. Estoy viviendo una experiencia que me encanta. Estoy conociendo una cultura diferente, un país diferente. No sé, muchas ventajas. Mi familia siempre va a estar ahí. Entonces cada vez que quiera ir a verlos voy a ir. Y ellos obviamente están encantados de que yo esté aquí conociendo un nuevo país. Pero la desventaja es que sí los echo de menos. Lucas Alcaraz, ¿cuánto ganas en Only? Esta pregunta me la han hecho muchos curiosos. Y la verdad es que depende mucho de cuántos seguidores o fans tenga en OnlyFans. Ya que pues si tengo 10, pues depende del precio que tú pongas. Si pones 9 dólares y tienes 10, pues ganas 100. Si tienes 20, pues multipliquen. Pero depende mucho porque es por épocas. O sea, hay épocas que tengo más, épocas que tengo menos. Entonces siento que no es un sueldo fijo. Pero que si se mantiene estable, está muy bien. Siguiente pregunta. Miki. No sé si se lea así. ¿Qué extrañas de Alemania? Pues muchas cosas. La verdad, primero que nada, mis abuelas viven en Alemania. Así que siempre las voy a visitar porque ellas ya con la edad y tal no pueden viajar tanto. Siempre me encanta ir a verlas. Luego también están mis primos. La cerveza alemana me encanta. Sé que se puede conseguir en otros lados. Pero no es solo la cerveza. Es como tomarse la cerveza ahí con tus amigos alemanes, viendo el fútbol. Me acuerdo en verano cuando era el mundial, lo veíamos como en una pantalla gigante. No sé cómo se dice. Fenmeile, pero no sé cómo se dice en español. Es como una pantalla que se pone. Todos están fuera tomando cerveza y viéndola en esa pantalla gigante. Y pues me encanta. Es como esos momentos inolvidables de cuando me emborraché por primera vez. Me encantaría volver a repetirlos, pero ya con esta edad, sin emborracharme tanto. Siguiente pregunta. Esta es una pregunta muy difícil. ¿Qué prefieres? ¿Esquites y mangos o tacos? Es que los tacos me los comería de primer plato. Los esquites como un añadido a tu plato. Y los mangos como un postrecito. Entonces, no, no puedo escoger la verdad. Pero si tuviera que elegir, no puedo escoger. No sé, está muy difícil la verdad. Porque me encanta y es diferente. Es como que los tacos te llenan más. Pero el esquite tiene un sabor único y los mangos con chile, una maravilla. Entonces, no sé. Lo siento, Dave, pero no puedo responderte a eso. Bueno, aquí Dave sí te puedo responder. Siguiente pregunta. 5 puntos físicos y 5 de personalidad que te gustan del general. Para los que no sepan, el general es Raúl, es mi novio. Y pues, algún día les contaremos por qué le dice en general. 5 puntos físicos que me gustan. Pues, su altura, el color de su pelo, sus ojos, su boca y sus lunares. Me encantan. Y 5 de su personalidad. Pues, que es bastante maduro, es detallista, te sabe escuchar. Es fiel. Siento que es fiel, que es lo más importante para mí. No seas muy paciente. Conmigo hace falta paciencia. Así que, sí siento que es muy paciente. Mari Fernando Manso. 3 comidas que no pueden faltar en tu dieta. Una de ellas es los pancakes de avena, huevo y plátano. Que me encantan. Los, o sea, los hago así para el desayuno y me los como sin azúcar, sin miel, sin nada. Ya que con el plátano están suficientemente dulces. Y el otro sería lo que han visto mucho en mis historias los que me siguen en Instagram. Porque los subo muy a menudo. Y es huevos tibios en un bol. Le parto el pan. Le pongo un poco de queso, un poco de aguacate, un poco de pavo y salsa valentina. Un poquito porque ya sé que no es muy bueno para el estómago. Pero me encanta. Eso, esas dos comidas sí o sí. Pero esas las voy a poner como una, ya que es un desayuno. Luego otra sería un batido de proteínas. Que siempre me lo tomo después de entrenar. Muchas veces solo con agua, pero también a veces me lo hago con leche y con avena. Y crema de cacahuete y plátano cuando estoy en etapa de volumen. Otra sería pues ahora mismo los tacos de cecina o de pollo. Con aguacate, limón y un poco de tomate. Tomate creo que se dice aquí. Y un poco de salsa valentina obviamente. Pues esas tres son las que no pueden faltar ahora mismo en mi dieta. Antes era pollo con arroz, pero he cambiado el arroz por las tortillas de los tacos. Y pues he calculado las calorías y están bien. Siguiente pregunta. Operada o natural? Este culo natural, no plastic. La verdad es que esta pregunta me la hacen muchísimo. Pues sí, soy natural. Creo que en las fotos a lo mejor sí se puede pensar que es operado. Porque siempre pues las evitas bien la luz. Siempre escogen los mejores ángulos. Pero creo que se nota que es natural. Y pues sí he pensado la verdad aquí, confesándolo, operarme el pecho. Pero eso sería si ya bajo demasiado la grasa y ya empiezo como a competir o a meterme en el mundo fitness en el que voy a quedarme plana total. Pero por ahora creo que estoy feliz así. Entrenando, comiendo bien, saludable, sin cirugías. Siguiente pregunta. ¿El choque cultural más duro que te ha tocado superar? Pues hicimos un video de diferencias, o sea, choque cultural entre México y España. Y la verdad es que sí han habido varios, pero así una respuesta que me venga a la mente ahora mismo sería la palabra coger. Ya que, o sea, siento que la uso muchísimo y aquí en México es como, cada vez que digo coger es como, what the fuck. Como que se quedan mirando mucho para mí. Pero me estoy acostumbrando. Bueno, ellos se están acostumbrando a mí. Y bueno, también ha habido otros, pero les voy a dejar aquí el video del choque cultural que hice para mi canal. Por si les interesa saber más cosas de las palabras de la comida, de todo, de la lengua entre México y España. Y nada. Siguiente pregunta. Nelson Acosta. Para los que no sepan, es mi moderador. Es el que elimina todos los mensajes ahí de crítica, de hate. A ver la pregunta. ¿Hubieses venido a México si Raulito no hubiese tenido un canal de YouTube y solo Instagram? Creo que no. Sinceramente, eso de tener canal de YouTube hizo que me sintiera más segura de que él era una persona normal, que tenía amigos, que tenía amigas. Y pude ver un poco de cómo eran en los videos. Siento que eso sí me dio la seguridad para decidir venir aquí. Aunque puede ser que si hubiésemos hablado más tiempo, al final yo hubiese dicho, pues sí, me voy a arriesgar. Porque la verdad es que sí me sentía muy, muy cómoda con él hablando en las videollamadas. Así que la respuesta es no, pero quizás en más tiempo sí me hubiese arriesgado. ¿Cómo se dice vete a la verga en alemán? La verdad es que me hizo mucha risa. Paulo César, verpistig. O fictig. Es como yo lo diría. La verdad es que no sé si hay otra manera de decirlo peor. Pero la segunda que dije sí es como un poco más vulgar. Y por último, como no, Raulito Show. ¿Si vas a lograr ponerme mamey? Obvio. Obvio que sí. Obvio que sí. Para los que no sepan, lo estoy entrenando. Yo creo que va a dar buenos resultados. Porque se nota que le está echando muchas ganas. Está cumpliendo la dieta. Está haciendo todo lo que le pido. La verdad es que sí le veo un buen cambio. Y que se siente grabar sin mí. La verdad es que me siento un poco sola. No sé, estoy un poco incómoda ya que tengo una cámara aquí delante y no sé ni qué decir. Pero bueno, con esto ya acabamos el video. Espero que les haya gustado mucho. Suscríbanse al canal. Dejen su like. Y síganme en Instagram si quieren participar en futuras dinámicas como esta. Dejen su like sobre todo si quieren una parte 2. Ya que sé que me quedaron muchísimas preguntas sin responder. Pero tampoco quiero que dure una eternidad este video para hacerlo más dinámico. Así que espero que les haya gustado. Que hayan conocido un poco más de mí. Y nos vemos en el próximo video. Chau! Chau!